hola buenos días cómo están vamos a hacer aquí una sopa de nabo y vamos a tratar de cortar todo esto es una sopa muy deliciosa ya tiene mucho que no la he hecho y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Así quedan. Adiós. Luego les enseño cómo estudiar. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bye, bye.